Declaraciones de Pepe Gámez en Puerto Rico Amigos, Pepe Gámez que acompañó a Madison Anderson en su viaje a Puerto Rico fue abordado en el hotel e hizo declaraciones muy importantes. A continuación, un resumen para tenerlo al tanto de lo que dijo Pepe Gámez de todos los aspectos que rodean su vida y la de Madison sobre la relación de él con Madison Anderson. Es muy bendecido, me siento sumamente afortunado de haber encontrado una mujer maravillosa una mujer llena de valores, de principios, una mujer orgullosa de su gente, de su isla apasionada por lo que hace y bueno, y si se sale de boda, para la boda Planes profesionales para Pepe, veamos Muchas cosas, están pasando cosas muy buenas la verdad he tenido tiempito para posicionar en cosas personales que tenía muchos años que he descuidado, estoy tomándome unos cursos que me tienen muy emocionado hice una película que está en Canela TV, la pueden ver en cualquier lado aquí en Puerto Rico también, la película se llama Canela TV y la película se llama ¿Quién mató al patrón con Ivón Montero? y por ahí vienen próximamente unas cositas que ya les platicamos y finalmente este año he podido, he podido en verdad dedicarle tiempo a esa pasión estamos haciendo unas cosas súper emocionantes, no tienen nada que ver con la actuación pero definitivamente vamos a tener un pie en la parte empresarial y un pie en la carrera que es lo que me emociona, es lo que mueve mi corazón a toda la gente de Puerto Rico, les mando un beso, gracias por querer tanto a Madison y a mí me toca por consecuencia un poco del cariño que le tienen a ella les agradezco muchísimo, estoy impresionado con su cariño y todo el respeto para la gente de la isla y misiones, cuídense muchísimo gracias